hola mi nombre es daniel guzmán y vamos que el vídeo consiste en que voy a hacer una pregunta y el que responda mal se tiene que tirar al río y si me responde más se tiene que tirar al río listo ahí vamos listo para valeria cuánto es 3 por 3 a cuánto es 9 x 9 cuánto es 5 x 5 cuánto es 3 x 7 uy cómo se dice árbol en inglés 1 2 3 4 5 tienen la que se meta listo venga brainer cómo se dice gafas en inglés que 1 2 3 4 tienes el río cómo se dice blanco en inglés 1 2 3 4 5 tírese rollo cómo se dice serviente en inglés pues tiene que pronunciarlo bien 1 2 3 4 se tiró al río ya tienes el río valeria otra ronda de preguntas cómo se llama carol y rollo tírenla por sapa tírenla por sapa tírenla por sapa tírenla por sapa listo brainer cuál es la capital de colombia esto 1 2 3 4 tírense al río quien descubrió américa son las arreglas a ella hay dann a la Isabelle lo los como me llamo yo indio y para él amasa para los últimos preguntas cómo se dice el piz en inglés 1-1 al filibro esuyen no 1 2 3 45 tírese tírese no sin sapear sin sapear valeria como se dice cuaderno en inglés ay veanlo se cayó 1 2 3 4 5 tírese valeria tírese tírese que perdió como se dice banano en inglés ay dios como se dice pera en inglés 1 3 4 5 tírese 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 última pregunta para todos si no la responde se tiran todos al río como se llame presidente de los eeuu 1 2 3 4 5 tírese en todos tírese en todos corran 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 y por último me van a hacer una pregunta a mí la primera hágale 25 por 5 25 8 dividido en 8 da 1 por 305 da 305 ya no sé ay no sé mentira ay bueno tenganlo aquí mientras me tiró tenga la quiebra yo mirarme yo se lo tengo nosotros somos los sí corra sal para la vez perreador la charcuta la charcuta eeja